Muy buenos días, ¿cómo les va? Aquí comienza Radio Cuarentena de miércoles. Este miércoles 20 de octubre, ¿qué pasa Lili? Como todos los días, aquí estamos para cebarles lo que cuenta la ciudad en materia informativa en las últimas horas, como a veces los miércoles estoy yo para traerles la data, me voy a conectar para encontrarme con sus mensajes en esta jornada de miércoles en la que hoy hace calor, ¿viste cómo son las cosas? Ayer también hizo calor, arrancó medio fresco, se pone fresco a la noche, hay como una amplitud térmica importante en estos días, así que generalmente la gente que sale muy temprano suele salir abrigada y volver a casa con las cosas en la mano. Vemos allí en las cámaras de la ciudad que Simac ha distribuido para que nosotros podamos mostrarles algunas zonas de nuestro lindo San Pedro que hay sol. Hay sol, es una jornada, va a ser mucho calor en la jornada de hoy, es más, dicen que mañana va a ser más calor todavía pero el viernes llueve. Todo esto no lo leía en el Servicio Meteorológico Nacional, lo escuché en la Puerta de Desarrollo Humano el otro día cuando fui a hacer la cola, a mostrarles la cola, a contarles la cola de la fila del plan de viviendas de la inscripción del plan de viviendas. Estaban ahí, viste que el primer día fue una cola como de cuatro cuadras y después lo que hicieron fue empezar a dar números. Bueno, va a seguir así el asunto con el tema de los números para que la gente no haga tanta cola, qué sé yo. Pero ahí decían que esa modalidad la habían implementado para evitar lo que se venía, que era que ayer iba a ser mucho calor, que hoy va a ser mucho calor, que mañana va a ser más calor todavía y que el viernes va a llover. Así que esa data de la situación climatológica de San Pedro la obtuve y accedí a esa así con la gente que trabaja en desarrollo humano y que está atenta siguiendo el Servicio Meteorológico Nacional para organizar las cosas que tienen que hacer. Tengo un montón de cosas para contarles en la jornada de hoy. Ah, es 20, estoy re perdido con las fechas. Pensé que hoy era 18. Claro, el domingo fue 17, el lunes fue 18, el miércoles fue 19 y hoy es 20. Es como obvio, ¿no? Del 17 viene el 18, el 18 el 19 y el 19 el 20. Así que bueno, estamos en 20 de octubre. Esto significa, señores, que quedan dos meses y once días para terminar el año. No sé si se dieron cuenta. Vamos a ver, como que nos pasó por encima, ¿no? El 2021. Mientras ustedes se suman, saludo a Mari, saludo a Elisa, que dice, buen miércoles. Rafa y equipo de Radio Cuarentena, mientras se van sumando, voy contándoles que hoy es miércoles y que como todos los miércoles, la opinión tiene su newsletter en la calle, que es el resumen fundamental de la semana. Tenemos como cuestión principal la de la inscripción para las 84 viviendas, con la novedad importante respecto a eso, que es que la adjudicación va a ser por sorteo y es importante, digo, porque tenemos un programa de viviendas después de mucho tiempo en San Pedro. El último que había venido importante fue el del barrio San Francisco, que terminó con las usurpaciones y con todo ese lío. Me acuerdo un día que fuimos a cubrir una reunión muy importante en el Ministerio de Infraestructura, ¿cómo se llamaba antes? Planificación, cuando estaba debido. Y era Huacone el intendente, y Huacone cuando le tocó hacer uso de la palabra, hablaban todos los intendentes, iban diciendo las realidades de sus distritos, y Huacone cuando le tocó hacer uso de la palabra, dijo que él no había tenido la posibilidad de inaugurar una sola vivienda en San Pedro, que hacía mucho tiempo que no había viviendas en San Pedro, y debido, lo interrumpió, un poco que se le enojó, y contó que esta situación de lo que había ocurrido durante la gestión Barbieri, que construyeron Barbieri alrededor de mil viviendas en todo San Pedro, y que el último programa fue ese del San Francisco, que terminó con esa usurpación masiva. Esta semana, la semana pasada, en el marco de la entrega de escrituras, hubo gente del San Francisco que sufrió la situación de usurpación y que se tuvo que meter a la casa que le habían adjudicado sin que esté terminada, para evitar precisamente que se la ocuparan de manera irregular, y que recibieron la escritura, ¿no? Fue loco, bueno, desde esa época que no había un programa de viviendas, y bueno, empezó la inscripción esta semana, y está todo así resumido en el newsletter de la opinión, porque es bastante complejo el panorama, ¿no? También en el newsletter, por supuesto, estamos con este tema de lo que ocurrió con la causa del Jardín Belén, con esto que sucedió ayer, perdón, la semana pasada, todo empezó la semana pasada, con eso que ustedes vieron, los videos de los padres que llegaron al lugar para hablar con el obispo, el obispo que les dijo que sí, que no, que los rechazó, que se pelearon, que se evitaron, que discutieron, que hubo una denuncia penal, qué sé yo. El obispo, cuando lo consultamos, para el sábado, para el programa de Singalera del Sábado, dijo que prefería guardar silencio, que lo mejor era el silencio en este momento, sin embargo, ayer el obispado rompió ese silencio que habían decidido, y se expresó a través de un comunicado respecto de esto que ocurrió. Tengo que decirles que, les voy a leer el texto del obispo, ¿no? Porque dice el obispo, con motivo de los desagradables hechos ocurridos el día miércoles 13, es decir, que califica de desagradable lo que ocurrió, señala a un grupo de tres padres de niños supuestamente abusados, dice el comunicado, supuestamente abusados para el obispo, abusados para la justicia, porque la justicia determinó que hay delito comprobado, por eso siguió avanzando la causa y está hoy en su última instancia, que es la del juicio oral y público. Para que haya un juicio oral y público, lo que tiene que haber es la materialidad delictiva probada, es decir, tiene que haber, el delito tiene que estar probado, y eso es lo que establece, digamos, estableció el fiscal cuando elevó la causa a juicio, cuando pidió la elevación a juicio, lo estableció el juzgado de garantías, cuando aceptó y dijo, sí, hay que elevar a juicio, y lo elevó, lo aceptó la Cámara, porque eso fue apelado, y el tribunal que lo recibe iba a llamar al debate oral y público cuando considere, cuando haya fecha y qué sé yo. Bien. Dice el obispo que estos padres y madres que llegaron ese día irrumpieron agraviando gravemente y violando la privacidad, eso dice el obispo. Habla de la causa en la que está supuestamente involucrado el presbítero Tulio Matius, y supuestamente dice el obispo, porque involucrado está, porque está imputado, procesado, y debe ir al banquillo de los acusados en un juicio oral y público en el que se resolverá si es culpable o inocente de los delitos de los que se lo acusa. Pero supuestamente involucrado no, no es que está supuestamente involucrado. Está involucrado porque está sospechado, y por lo pronto es eso, es un procesado sospechado que va a juicio. Y recuerda el obispo que cuando Matiusi fue, dice así, Hugo Santiago, sorpresivamente detenido, el obispo le dice en el comunicado lo que les expresó a los padres, que ellos se ocuparon de separarlo de la función sacerdotal, y que sigue en esa condición hasta que la causa termine. Y finaliza el comunicado del obispado diciendo, como cristianos rezamos por quienes nos agravian, y por quienes tienen a cargo esta causa judicial, para que salga a la luz la verdad de los hechos y sólo la verdad. Es decir, el obispo se sintió agraviado, agraviado gravemente, y sintió que irrumpieron, que violaron su privacidad. Qué terrible, ¿no? La construcción discursiva del obispo que se siente agraviado y que violaron. Ese verbo utiliza su privacidad. Qué difícil, ¿no? Pasó casi una semana, hoy se cumplió una semana, pasó casi una semana, digo, porque el comunicado desde ayer, y me parece que capaz que el silencio le quedaba un poco más cómodo al obispo. Pero bueno, decidieron hacer este comunicado, cumplimos con publicarlo, por supuesto, y cumplimos además aquí en Radio Cuarentena con leérselos, y por supuesto opinar sobre eso, porque después de todo, lo único que fueron a hacer esos padres y madres fue a pedir, a charlar, a pedir alguna explicación. Es cierto que fueron a un poco como increparlo al obispo, pero hacía cuatro años que esperaban mantener algún tipo de comunicación, ¿no? Y eso también es comprensible en la medida en que estamos hablando de una situación muy grave por la que atraviesan esas familias y en las que aparece como responsable, o como presuntamente responsable, como sospechoso de ser responsable, una persona que tiene justamente responsabilidades religiosas y su superior, digamos, de alguna manera lo respaldó, porque lo respaldó públicamente el obispo Monseñor Hugo Santiago al sacerdote Tulio Matiusi, ¿no? Pero bueno, eso es parte y es importante que se los quería dejar asentados al comienzo de esta Radio Cuarentena. Saludo a Norma Capetillo, que se sumó, a Mariela, a Carmen, que siempre está ahí, a Moiri, que nos saluda y nos dice buenos días desde ya su siesta de Palma de Mallorca. Saludo a Ana María, saludo a Flavia. Saludo a Mariana, que me dice uno más uno es dos, claro, por eso digo yo que estaba bien, que después del 18 viene el 19 y después del 19 viene el 20. Vengo contando bien. Pero venía así como re perdido con las fechas. Y bueno, es 20, qué sé yo. Dice Gabriela, le arruinaron el festejo, le cortaron el brindis, da vergüenza al obispo y todos los representantes. Si Sandra dice buenos días, Rafa, realmente el obispo solo me produce asco realmente. No sabía que la iglesia es propiedad privada. José Gil dice compañero, pone los dedos en B. Susana dice buenos días, Rafa. Sí, una cosa importante respecto de la propiedad privada de la iglesia. Sí, la iglesia es una institución privada. La iglesia es una organización privada. Es decir, no es una organización del Estado. Es una organización privada que pertenece a sus feligreses, pero que tiene una coordinación que es la de cómo está organizada jerárquicamente la iglesia. Desde el papa para abajo. En nuestro caso, cada parroquia tiene un cura párroco. Y el obispo, que es la máxima autoridad del obispado. Qué suburbia tiene el obispo. Se siente agraviado y los padres y madres quedan tildados. Como lo que tiene razón Carmen, así. Diciendo esto que él se siente agravado. Mientras los padres y madres quedan así como en una situación. ¿Qué les pasa a esto? Sí, les pasa que están en una causa en la que se investiga los abusos sexuales que cometieron contra sus hijos. Ni más ni menos. Eso les pasa. Qué sé yo. Voy a comenzar esta jornada. Ya repasé el newsletter. No sé si lo repasé todo, Tadeo. Pero quiero recordarles esto. Que cada uno de los socios y suscriptores que recibe este newsletter son aquellos que todos los meses hacen un aporte mínimo, pero significativo para nosotros para que podamos seguir haciendo periodismo. Entonces nosotros nos tomamos el trabajo todos los martes de organizar todo lo que se publicó durante la semana en esa especie de edición semanal. Que antes era la edición impresa y que ahora es esa edición digital que ustedes ven ahí, que les llega por el celu o les llega por mail a aquellos que hacen ese aporte que es, insisto, mínimo, pero significativo. Desde 350 pesos para arriba, vos también podés hacerte socio-suscriptor de la opinión. Recibir este material que nosotros preparamos para que tengas cada semana un resumen con todo lo más importante de lo que ocurrió en San Pedro. Bueno, avanzo, Tadeo. Quiero contarles antes que estamos en Radio Cuarentena y que este Radio Cuarentena es posible gracias a Hospital Privado, a DIV, a Mecánica Agrícola, a Areco Cambios, a Rey Distribución, a Vía Costa, Parrilla y Restoa, a La Jabonera y a Bachicha Ruedas. Ellos hacen posible que nosotros estemos todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana aquí para hacer este Radio Cuarentena que pasa a Lili. Hoy es miércoles y a veces los miércoles vengo yo a contarles las noticias. Elisa dice que fue penoso y vergonzosa la actitud del obispo y de las personas que estaban degustando un asado. La iglesia es comunitaria, apoyo total a los padres de los niños, que según la justicia sí hubo abuso sexual a los infantes. Vergüenza ajena y mucha bronca, la opinión de Elisa. Georgina dice, como creyente repudio totalmente las palabras del obispo, es tremendo que defienda semejante cosa. Un niño de 3 años no habla de lo que no ve o sabe, como pueden dudar de los chicos. Lucía nos dice, hola Rafa, buenos días, hermoso día, hermoso día, tiene razón Lucía, hace calor, eso sí, pero es un hermoso día, es un día de sol. Acá José Gil que mandó el dedito en B, compañero, diría es un día peronista, es un muy lindo día, es verdad. Y así que bueno, es un lindo día para repasar algunas noticias. Les quiero contar que hacer un accidente muy grave fue alrededor de las 7 y media de la mañana, fue en la esquina de Nieto de Torres y Manuel Iglesias. Qué loco, en los últimos días hubo como 3 o 4 accidentes todos por Nieto de Torres. Ese fue uno, ese fue el Nieto de Torres y Benefactoras San Pedrinas. Ese es el accidente que estamos viendo, es el accidente del que chocó y se fue, el que chocó en la moto y se fue y dejó a la mujer y a las hijos. El accidente del que les estoy contando yo, ahora que les quiero hablar, es un accidente que ocurrió a las 7 y media de la mañana en Nieto de Torres y Manuel Iglesias. Ese es el de Benefactoras San Pedrinas. Ahí está, ese es el accidente, el del 307 y la moto. Mirá, son un Peugeot 307, una moto tipo 110 me parece, en la que circulaba Esteban Kovach. Esteban Kovach, un reconocido herrero, iba a trabajar a esa hora, protagonizó ese accidente y está internado, fue trasladado por la ambulancia del SAME 107 al hospital. Ahí vemos su rostro. Está internado en terapia intensiva, está en una situación muy, muy, muy delicada, está muy grave, sufrió un traumatismo de cráneo grave y su estado es delicado. Tan delicado es que no hay, a pesar de que ayer hicieron la evaluación por lo pronto, no hay planes de traslado. Hacer evaluaron la posibilidad de derivarlo a un centro de mayor complejidad, sin embargo, esa opción fue descartada por lo pronto. Ustedes saben que apenas ocurren este tipo de accidentes, hay que esperar unas 24, 48 horas para la evolución, que son los momentos más álgidos del asunto. Pero lo cierto es que la situación de Esteban Kovach es muy, muy grave, muy grave. Y ¿saben qué? Miren lo loco, cuando lo trasladaron al hospital e ingresa con esta situación del accidente, lo testearon, lo hisoparon, hicieron un test rápido que resultó positivo. Es decir, era paciente de coronavirus COVID-19 y no lo sabía. Evidentemente no tendría síntomas, así que esa mañana ayer salió a trabajar como todos los días y chocó contra este Peugeot 307 que conducía a un joven de 27 años y terminó en el hospital, esta terapia intensiva. Repito, estaban planificando la posibilidad de traslado, hoy se están descartando la situación a la espera, por supuesto, de la evolución. Insisto, las primeras 48 horas son muy importantes para la evolución de un paciente de estas características. Si existe, pasadas esas 48 horas, una estabilización que permita el traslado, lo van a hacer. Por lo pronto no están en esa condición. Esperaremos en el transcurso de las próximas horas cómo se desarrolla la situación de este paciente. Nosotros estamos en contacto permanente con la familia a la espera de cualquier novedad. Su familia ayer se comunicó con nosotros para informarnos que la situación era grave, para pedir cadena de oración. Mucha gente se sumó en las redes sociales a la cadena de oración por Esteban Kovac para darle fuerza. Insisto, el accidente fue muy grave, su condición fue muy delicada, entró al hospital con un traumatismo de cráneo severo. Evaluaban la posibilidad de trasladarlo, entendieron que no era posible y había que aguardar su evolución. Vamos a quedar, estamos en contacto por supuesto con las autoridades del hospital para saber cómo avanza el tema y estamos en contacto por supuesto con la familia también para conocer cómo continúa la situación. Estamos hablando de Esteban Kovac que protagonizó un accidente de tránsito ayer 7 y media de la mañana, como vemos ahí en la esquina de Manuel Iglesias y Nieto de Torres. Eso no me salía porque tuvimos varios accidentes en Nieto de Torres. y les decía este que fue ayer a la mañana y hubo otro que fue el de la gente, el del tipo este que se escapó, que iba en la moto, que iba con la mujer, con su esposa, con su pareja y una hija de 8 años y después del accidente se fue, rarísimo. Se fue, suponemos que, como vio que la familia no estaba mal porque había tenido lesiones leves pero fueron trasladadas al hospital para observación, preocupado quizás porque la policía podía retenerle el vehículo porque si no tenía la documentación o algo por el estilo y se fue de la zona, ¿no? Medio raro el asunto. Tengo que contarles una cosa muy importante de la que tuvimos noticia esta mañana y es que hay un joven que se llama Carlos Nahuel Cresta al que están buscando y lo están buscando porque ayer se fue a trabajar a Escobar como vendedor ambulante y desde entonces no se sabe nada, es decir, no volvió. Los que fueron con él volvieron pero él no volvió y entonces hay preocupación por parte de la familia que hoy se comunicó con nosotros para que podamos hacer la difusión de esta búsqueda. Ahí tenemos la foto, se llama Carlos Nahuel Cresta, tiene 18 años, se fue ayer a Escobar con gente con la que fue a trabajar como vendedor ambulante. Entiendo que lo perdieron porque los que fueron con él volvieron a San Pedro y él no, o sea, no lo encontraron, entonces quedó en Escobar. No tiene teléfono, creo que esperaban que se comunicara por Facebook y no se comunicó, pero lo están buscando. La familia, repito, se comunicó con nosotros para hacer esta difusión. Carlos Nahuel Cresta viajó a hacer a Escobar, se fue temprano a trabajar y desde entonces no tuvieron comunicación con él y no se sabe qué es lo que pasó. Vamos a comunicarnos con María, que entiendo que es familiar o ha llegado a Carlos para ver cómo es la situación. María, buenos días. Rafael Flyman te saluda. Buenos días, Rafael. La situación es así, mira. Ayer a la mañana, a las cinco y media de la mañana, lo llevaron de acá de San Pedro a vender fruta de ambulante con los carritos a la parte de la zona de Escobar. A Escobar, sí. A Escobar. Carlos es tuyerno, María. Exactamente, es el marido de mi hija. Bien. Bueno, resulta que tenían que pasar por el punto de encuentro donde se encuentran todos una vez que terminan de vender, pero él ya no apareció. Pará, se van, contame cómo es la modalidad. Ellos cinco y media de la mañana lo pasan a buscar en una camioneta o algo por el estilo. Exactamente. Llevan los carritos. Y van a vender a la parte de Escobar. Y se distribuyen los barrios, digamos, salen. Exactamente, se distribuyen en los barrios y de ahí en más salen a vender. Y después terminan de vender y tienen un punto de encuentro. ¿Y a qué horas generalmente suelen encontrarse para volver? Supuestamente en el punto de encuentro es cuando terminan de vender, ya quedan parados ahí y después el hombre que los lleva a vender los pasa a buscar. Claro. ¿Pero qué pasó? Pasó que supuestamente lo anduvieron buscando y no lo encontraron. O sea, el primero tenemos entonces que Carlos me salió... ¿Le dicen Carlos o le dicen Nahuel? Nahuel. Nahuel, bien. Nahuel salió en el carro, salió a vender, salieron todos a vender. En el momento en el que se tenían que encontrar en ese punto de encuentro para regresar a San Pedro, él no apareció. No apareció. Claro. Y desde ahí entonces sus compañeros salieron a buscarlo a ver si lo encontraban. Por un rato salieron a buscarlo y se mandaron a mudar para San Pedro directamente. No se empezaron a mudaría a denunciar nada. María, ¿se volvieron a San Pedro sin uno de sus... Sin Nahuel. Sí, sin Nahuel se volvieron a San Pedro. ¿Pero cómo se volvieron sin sus compañeros? No lo entiendo. Por eso pedí ayuda a la radio, estoy tratando de mandar la crónica, pasamos fotos, ahora la madre está en la comisaría con mi hija, están viendo cómo hacen, porque no se calentaron en buscar, trataron de pedir ayuda a la comisaría, ni siquiera ni sus compañeros, ni la persona que lo llevó. Claro. ¿Me entendés? Ahora, te pregunto una cosa María, Nahuel no tiene, no tenía teléfono, no tenía celular. No tenía celular, nada, nada, nada. Pero si se sabía la contraseña de algún Facebook de él, se sabía la contraseña y no, estuvo activo en toda la noche, nada. Ah. No, se sabe nada. O sea, él no tenía teléfono, por lo tanto no había manera de llamarlo, ni nada. Pero si tenía, si tiene un usuario de Facebook, podría haberse contactado de un ciber o de algún lugar o de alguien, no sé, algo. Claro, claro. Y tampoco tuvieron ninguna comunicación, tampoco llamó por teléfono ni nada. O sea, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Nadie. Y estoy esperando ahora, porque yo me comuniqué con Marco Videla, que es el hombre que lo lleva a trabajar. Ajá. ¿Y qué te dijo él? Supuestamente, la única respuesta que tiene es que no lo encuentre, yo le dije, acercate a la comisaría, como le dijo la madre también, que se acerque a la comisaría, para empezar a buscarlo, no hay respuesta ni en sí, no, sí me acaba de contestar que fue a un hospital, a la vez se acercó una abuela ahí, pero es raro, porque el chico este no es de, ¿cómo te puedo decir? Él no conoce el lugar. Claro. Y al no conocer el lugar, ¿entendés? Se ha perdido o algo le pasó, porque hace muchas horas y no hay una respuesta, no ha mandado nada, y él tiene la costumbre de intercambiar, ponerle una bolsita de verduras para hacer una llamada para estar en contacto con algo de nosotros, ¿me entiendes? Claro. Y no lo ha hecho, no lo ha hecho ni a quien todo el día, anoche tampoco, ahora parte de la mañana tampoco. Yo como mamá me acabo de acercar ahora acá a la casa de mi hija y empezar a mandarle a Lili a ver cómo me puede ayudar. Claro, claro. Ahora, María, te pregunto una cosa, este señor Videla, te dice que él lo lleva, lo deja vendiendo, no regresa al punto de encuentro, lo buscan un poco, ¿te dice que fue un hospital ayer o que fue hoy? Porque hoy volvieron. No, ahora, ahora en la mañana cuando me acabo de llamar, lo acabo de llamar por segunda vez, porque lo tengo aquí llamándolo, ahora que lo acabo de llamar me dice que está preguntando en alguna guardia del hospital en Escobar. Claro. O sea que ellos volvieron hoy a Escobar a trabajar, digamos. Exactamente, volvieron de vuelta para allá. ¿Me entiendes? ¿Les había pasado alguna vez a ellos, te contaron, que un trabajador, que uno de los que va a trabajar, de repente se pierda, no aparezca? ¿Había pasado alguna vez esto? No, 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 supuestamente yo no estoy enterada de que haya pasado, capaz que se ha pasado con otros casos, no lo han difundido, no lo sé. Lo que no entiendo, María, es por qué se volvieron, digo, se volvieron y lo dejaron más así, que vuelva solo, no sé. Lo dejaron tirado, hicieron abandono de persona, ese es el tema. Pero y además, ellos salen a vender con un carro o algo. Claro, ellos lo llevan en camionetas de acá hasta el punto que van a ir a vender. Así es en la Escobar. Hoy de vuelta volvieron a Escobar porque tienen que encontrarlo en la web. Ah, claro, porque suelen ir a diversos puntos del conurbano o qué. Exactamente. Bueno, yo ahí a Lili le había pasado en una captura los lugares más o menos que estaban marcados para vender ellos. Sí, sí, ahí tenía los barrios que eran, son los barrios de ahí de Escobar, digamos. Exactamente. Pero cuál es la responsabilidad, y yo veo que hicieron abandono de persona, y lo sostengo porque creo que usted va a coincidir conmigo, es la falta de responsabilidad porque yo creo que si se acerca la policía de allá, enseguida van a empezar a buscar a esa persona perdida. Claro, digamos, estamos hablando de que una persona lleva a trabajar a un pibe, porque estamos hablando de un pibe de 18 años. De 18 años, sí. Y no lo encuentra y se vuelven, se vuelven sin preguntarle a nadie, o sea, dieron la vuelta a ver si le encuentran, pero digo, no fueron a la policía o a un hospital a saber si había pasado algo. Ni siquiera, ni siquiera sus compañeros se dignaron a ver, ni que ya me quedo en la comisaría a ver qué es lo que pasa, nadie, nadie, nadie. Ahora sí están en Escobar averiguando en los hospitales, pero todavía no me dio la confirmación que se acercó a la comisaría a él, allá en Escobar. Pero la mamá y mi hija están en la comisaría de acá, y están, y de la comisaría, gracias a Dios, están tratando de ver cómo ubican, cómo se contactan con la comisaría de allá, para ver cómo, cómo hacemos para encontrarlo, porque si no, nos vamos a tener que ir. Claro, María, te pregunto, ustedes erradican la denuncia aquí en la comisaría de San Pedro. En este momento están aclarados, en este momento no van a aclarar. Y Videla hacía lo propio en Escobar, Videla te dijo que iba a la policía de Escobar. Primero me dijo que sí, pero por lo visto no ha ido, porque no me ha dado una respuesta de que ha ido, pero sí está buscando en los hospitales. Está buscando en los hospitales de Escobar. Está preguntando a ver si se llegó a un hospital. Claro, claro. Y decime, María, Nahuel, ¿no tenía ninguna amistad, digamos, nada en Escobar? ¿No conoce a nadie? No, 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 no conozco a nadie. Lo llevaban a vender, iba a vender, y bueno, lamentablemente, esto no sé en qué va a terminar. Claro, porque no sabemos qué pudo haber pasado. Digo, en principio uno puede pensar, bueno, capaz que no conocía el lugar, dobló en una esquina que no era, se equivocó, se perdió, no se ubicó más y no supo volver al punto de encuentro, quedó dando vueltas por algún barrio de Escobar sin poder volver a donde tenía que encontrarlo. Sus compañeros salieron a buscarlo, no lo encontraron, se vinieron y él quedó vagando de repente. La verdad de todo esto, ¿le soy sincera? Ahora te pregunto, él, de alguna manera, ¿podía recordar el número de teléfono de tu hija o el tuyo como para ir a un teléfono público o pedirle a alguien de la ayuda? Exactamente, que lo sabía, exactamente que lo sabía. Por eso sé perfectamente que algo le ha pasado, por el hecho de que él no haya tenido comunicación ni con la mamá, ni con mi hija, ni conmigo tampoco. Por eso estoy pidiendo ayuda. Claro, porque digamos, estamos hablando de una persona que, aunque se hubiese perdido, de alguna u otra manera podría haberselas ingeniado para comunicarse. Exactamente. Por ejemplo, en el Facebook, me decís vos que él tiene Facebook. Exactamente, no se conectó, ni en todo el día, ni en toda la noche, ahora en la mañana tampoco, así que no se sabe nada, 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 y no hay respuesta de nada. De parte de esta gente que lo llevaron, o inclusive la mamá le pide, estuvo mandándole mensajes para que la lleven para allá, no le contestaron, pero de repente terminaron en Escobar esta mañana de vuelta allá. Claro, es decir, ellos volvieron a Escobar. Exactamente. Aunque, digamos, no sé si estaban en sus planes volver hoy a vender a Escobar. Quiero que les sea sincera, para mí que no, pero saben perfectamente que es un problema bastante grave si no aparece este chico. Ahora, te pregunto, ¿este señor Videla suele llevar a otros chicos? Digamos, eran varios los que fueron a vender. Hasta donde yo tengo entendido, iba mi yerno, otro muchacho más, y otro hombre más, y él. Hasta donde yo tengo entendido. Claro, son gente que son cuatro o cinco, cuatro, no sé, que se va a vender. Pero a distintos lugares, distintos días, ¿me entiendes? Ah, claro, claro. Bueno. Se van como turrando, digamos. Exactamente. ¿Y cómo funciona, María? Disculpame que me voy de tema, quizás, pero ¿cómo funciona esto de la venta ambulante? Digamos, los chicos no tienen ningún tipo de registro, o sea, nada. Alguien los convoca y ellos van como una changa, o van todos los días, ¿cómo es? Exactamente, para ganarse un centavo, van todos los días, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Nadie, no, 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 o sea, la persona que lo lleva, quiere que te sea sincera, no tiene responsabilidad sobre ello. Claro, no estamos hablando de un contrato, un trabajo en blanco, nada. No, 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 esto es llevarlo, vender tu carrito y bueno, listo, ya está. Claro. Y este señor Videla es un poco como el encargado de este trabajo. Es un sueño de camión, camioneta, no sé qué es lo que tiene en este momento, pero es él el patrón, es él el que lo lleva, con las frutas, las verduras, esas cosas, y los carros. Y bueno, él queda en un lugar, ellos lo distribuyen por distintos lugares, después lo tienen que pasar a buscar y traerlo de vuelta a San Pedro en este caso. Me llama la atención esto, digo, ayer, cuando llegan a Escobar y lo dejan a Nahuel, lo dejan con un carro lleno de frutas para vender. Es decir que este señor Videla perdió al empleado, perdió la fruta, perdió la plata, no sé, ni no se preocupó por eso, digo. No, 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 por la plata creo que sí se preocupó. Me resulta llamativo también pensando que Nahuel tiene 18 años, insisto, si uno tiene un trabajo y contrata a un chico de 18 años para ese trabajo, por ahí, no sé qué edad tendrá este señor Videla. Es mayor de edad. Claro, pero no sé si es un hombre grande, pero te da una cosa de tener un pibe de 18 años como empleado, qué sé yo, te da una cosa medio de protección de repente, viste, qué sé yo, se te pierde. De parte de responsabilidad, es la verdad. Digo, te da una cosa de mayor responsabilidad que vos, qué sé yo, si es un hombre más grande, de repente decís, bueno, ya se comunicará o algo, pero un chico es como más, viste, como más preocupante. Más preocupante, aparte yo creo que tiene que ser consciente que era transportar a un menor de edad y a un lugar como ese, que usted sabe perfectamente, que allá hay muchas villas, muchas cosas. ¿Pero era menor o ya tenía 18? Yo digo menor de edad porque tenía los 18 años. Ah, está bien, está bien. Es un pibe que, o sea, es como soltar, es como, ¿cómo te puedo decir? Es meterte en un barrio que no conocés, que no sabés lo que vas a encontrar ahí, ¿me entendés? Sí, sí, con todo lo que significa, ¿no? Tener las verduras, las frutas, digo, tener plata encima, qué sé yo, es como... Muy bien, muy bien. Ahora, María, por lo que yo entiendo, vos estás preocupada, ustedes en la familia están preocupados, porque entienden que podría haberle pasado algo, porque si no, él se habría comunicado. Exactamente. La realidad mía es que espero que lo encuentremos bien y que, bueno, que Diosito ponga la mano en él y esté en algún lugar que lo podamos encontrar y que aparezca nada más. Y espero que, bueno, que haya gente que tenga otra clase de comunicación, así como Lili. Ojalá. Me abrió la puerta en todo momento. María, yo te agradezco mucho que hayas tenido este contacto con nosotros. Te voy a pedir que no cortes, así le dejas a Cecilia de la producción, el número de teléfono de este señor Videla, a ver si nosotros podemos hablar con él también, a ver si nos atiende. A ver si podemos tener un poco el panorama más claro de cuál es su grado de responsabilidad frente a esta situación, ¿no? Por lo pronto, me decís que están en la comisaría haciendo la denuncia, seguramente en la comisaría de acá se van a contactar con la policía de Escobar y van a empezar una búsqueda por allá. Te pido que te quedes con Cecilia por eso y estemos en contacto permanente respecto de la situación y lo que pueda surgir, ¿sí? Bueno, yo le agradezco de corazón. Como siempre dije, fue la única radio que siempre estuvo a disposición a todos mis problemas. Y en este momento yo creo que hay mucha gente que necesita la misma ayuda que nosotros, pero le pido que pongan la mano en el corazón, si tienen otra clase de contacto, que puedan ayudarnos a encontrarnos. Sí, sí, le llamamos. Y que ojalá que sea bien. Le pedimos a esas personas que viven en San Pedro, que están viendo esto, que conozcan gente en Escobar, que le manden este video, este programa, con la foto de Nahuel, que manden la noticia, que consulten, porque quizás, seguramente en los medios de Escobar también pueden publicar que lo están buscando y por ahí tenemos suerte y ojalá que aparezca en buen estado, ¿no? Por favor, por favor. Yo ahora me quedo en comunicación y le paso el número. Gracias. María, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. María, entonces, es la suegra de Nahuel Cresta, que ahí vemos en pantalla. Nahuel viajó ayer, cinco y media de la mañana, con este señor Videla, que los lleva a trabajar a vender frutas por las calles como vendedores ambulantes. Fueron a Escobar ayer, no volvió al punto de encuentro el que lo llevó y sus compañeros se volvieron a San Pedro y él quedó en Escobar. Nadie sabe nada de él, no hubo comunicación. Si, repito, si alguien conoce gente de Escobar y puede, la foto está en la web de la opinión, así que pueden difundirla, verla. Si conocen a alguien en Escobar, mándenlo por si lo vieron. Si conocen algo, bueno, seguramente la policía se va a contactar con la de allá. Este señor Videla está así en Escobar preguntando en los hospitales. Ojalá tengamos suerte y podamos contarles en el transcurso del día que este muchacho apareció en buen estado, ¿no? Porque es lo que todos deseamos. Salió a trabajar y no volvió todavía, fue a ser en Escobar. Se llama Carlos Nahuel Cresta, le dicen Nahuel, tiene 18 años, ¿sí? Entonces les dejo la foto así de Nahuel para que puedan difundir a ver si tenemos suerte y aparece, ¿no? Qué difícil, qué difícil la situación para la familia porque lo están buscando y no saben nada de él, no tiene teléfono, no se contactó, no se conectó en Facebook. Ahí le preguntamos a María a ver si tenemos la posibilidad nosotros de contactarnos con este señor Videla. Por ahí nos puede explicar lo que ocurrió. O si suele ser habitual que a veces, porque, digamos, también puede pasar esto, puede que sea bastante habitual que lleven a los chicos o a los vendedores a algún lugar y que si no aparecen en el punto de encuentro tengan un tiempo y que esté acordado, digamos, eso de que se vuelven igual sin el trabajador que de repente se puede quedar para una u otra cosa. No lo sé, lo desconozco, por eso me gustaría que podamos, le pedimos a María que se quede conectada con la producción para ver si podemos obtener el número de este señor Videla, que es el encargado de este trabajo que llevó a este chico a Escobar a vender. Por ahí tenemos suerte y nos podemos comunicar con él. Nos informan que llegaron un montón de vacunas al vacunatorio en San Pedro. Hoy vamos a pasar por el vacunatorio porque hoy empieza oficialmente a trabajar el departamento canino. Y vamos a ir dentro de un rato con el móvil a esa zona y vamos a pasar por el vacunatorio porque en el vacunatorio llegaron hoy 250 dosis de Sputnik para segundo componente. Llegaron 5400 dosis de Sinopharm, que es la que le están aplicando a los niños y niñas de entre 3 y 11 años y llegaron 600 de AstraZeneca. Qué bueno que llegaron a los AstraZeneca porque yo no estoy haciendo tiempo ir a vacunarme. Hace como 10 días que tenía el turno y no estoy yendo. Me van a retar del vacunatorio por no cumplir con la segunda dosis. Así que me comprometo acá públicamente, me comprometo acá frente a esta cámara, me comprometo públicamente que en esta semana voy a cumplir con mi obligación de ir a recibir la segunda dosis de AstraZeneca que me tenía que haber puesto el viernes pasado, no, el otro. Mira lo que te digo. Así que lo voy a hacer, lo voy a hacer porque además llegaron 600 de esa vacuna también. Son el mismo componente para las dos dosis. Recuerden siempre consultar 31 75 75 es el celular 3 3 2 9 31 7 5 7 5. Siempre consulten porque si bien estamos en vacuna libre, entonces si bien no podés elegir qué vacuna te pones, si podés preguntar y decís hola, buen día, hoy qué están aplicando y te dicen, te cuentan, te dicen hoy de tal hora a tal hora tal vacuna, de tal hora a tal hora tal vacuna, de tal hora a tal hora primera dosis, de tal hora a tal hora segunda dosis. Entonces vos te organizás, vas a la vacuna que elegís porque hoy podés elegir porque hay varias y hay disponibilidad. No es que vos llegás ahí y decís hola, yo vengo a ponerme tal. No, pero sí podés ir en el horario en el que te informan que hay tal o cual vacuna, entonces también está esa posibilidad. Así que 31 75 75 el número del vacunatorio. Les tengo que contar que ayer vivimos en San Pedro un momento muy importante que fue este anuncio de la firma del convenio para el desarrollo de la obra que el año pasado el ministro de transporte Mario Meoni, fallecido luego en un accidente de tránsito, anunció para el puerto. El año pasado vino Meoni en noviembre y anunció que iban a planificar una obra de alrededor de 325 millones de pesos para el espigón número uno y que el primer paso, que era lo que vino él a firmar en esa ocasión, era el estudio técnico, los estudios que había que financiar para el desarrollar y para evaluar qué era el trabajo que había que hacerse porque la obra estaba comprometida, pero antes de la obra propiamente dicha había que pagar el estudio y hacerlo. Ese estudio se hizo, la obra por lo que dijo el intendente de hacer era más importante que lo que habían planificado o que habían pensado en un primer momento, por eso ayer el anuncio fue de más de mil millones de pesos, los 450 millones de pesos que van en este presupuesto de este año, es decir, de acá a fin de año y 550 millones de pesos que ya están incluidos en el presupuesto del año que viene, en el presupuesto nacional 2022 para el puerto de San Pedro y por eso vinieron a hacer a este acto importante que contó con la participación del ministro de transporte, Alexis Guerrera, que es el nuevo ministro de transporte, que es el que reemplazó a Mario Meoni después de que falleciera en ese accidente de tránsito cuando iba a su pueblo natal, a Junín, vino el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que fue uno de los gestores de esta posibilidad de inclusión en el presupuesto de esta obra, vino la ministra de gobierno de Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, Cristinita, una conocida en San Pedro, y está abrazada con Paraibar, con quien tienen un vínculo porque esa tiene un vínculo con María Monteverde, que es la hermana de la esposa de Martín Paraibar, que es Anita Monteverde, y vino por supuesto Juan Cruz Lucero, que es el secretario de puertos de la provincia de Buenos Aires, y ahí vemos el momento del acto, el momento en el que habló Eliseo Almada, que es el presidente del consorcio de gestión del puerto San Pedro, que fue como el gran protagonista de la historia porque todos hablaron de él, él fue el primero en hablar, estaba nervioso, trastabilloso, se equivocó un nombre, se le caían las lágrimas cuando hablaba, estaba visiblemente emocionado, al punto de que quería decir que estaba emocionado y decía que estaba angustiado, en realidad estaba contento, pero estaba emocionado por lo que pasaba, y en un momento empezaron a hablar de él todos, porque Eliseo Almada es cuarta generación de trabajadores portuarios, y recordó que le recordaron el episodio con su abuelo en el puerto, y la verdad es que, claro, un hijo, nieto de trabajadores portuarios, hoy presidente del consorcio de gestión, el mismo trabajador portuario, en ese lugar, que es el de hacer un anuncio tan importante para la historia del puerto, sin lugar a dudas era una situación absolutamente emotiva, pero lo importante es la obra, la obra va a ser muy importante para San Pedro y para el desarrollo de un puerto que ayer, dijo el intendente, le quisieron cerrar para hacerlo turístico, fue tremendo como lo contó, yo no sé si lo había contado con tanta precisión como lo contó ayer, vamos a hablar con Eliseo Almada, Eliseo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, contaba yo, acababa este repaso por lo que ocurrió ayer, con la emoción que te embargó, ¿no? Estabas tan emocionado, nervioso, tan contento, estabas tan emocionado que dijiste que estabas angustiado, estabas tan emocionado que te invocaste un nombre, estabas tan emocionado que cuando te nombraron a tu abuelo llorabas arriba del escenario, fue como una jornada muy importante para vos personalmente, quiero decir. Sí, sí, en lo personal fue una jornada muy emotiva y la verdad que toda esa emoción que tenía, por ahí me llevo a decir cosas que totalmente erradas, pero bueno, uno en lo personal, ¿no? Era algo muy importante, si bien para todo San Pedro es importante, para la comunidad portuaria yo lo había tomado como un desafío personal de poder lograrlo porque es el objetivo del puerto, reivindicar el puerto de San Pedro, que a lo largo de los años había sufrido muchos vaivenes y muchas cosas negativas, la carga emotiva era muy alta y bueno, salió lo que salió, pido disculpas. No, pero es lo menos, quiero decir, más allá de trastavizar, de equivocarte un nombre, lo importante es la emoción que tenías, tenía que ver con eso, como decían ahí, vos sos hijo, nieto de trabajadores portuarios, trabajador portuario vos mismo, hoy tenés una responsabilidad muy grande que es la de conducir el puerto, ¿asumiste la conducción del consorcio de gestión del puerto en el momento en el que el puerto parecía que le ponían un moño y lo regalaban? Sí, a ver, sin duda, Rafa, cuando me toca asumir, el puerto venía en caída libre, producto de que algunas empresas se retiraron de San Pedro, del trabajo diario de la actividad y bueno, 150 familias habíamos quedado de la calle y yo también incluido, así que el desafío personal y el desafío hacia mis compañeros, o sea, la reivindicación de mis compañeros que habían confiado en mí, dándome su apoyo para llegar y acceder a este lugar, el compromiso que había asumido con el intendente que me brindó toda su confianza y todo su respaldo para poder sacar esto adelante, y bueno, hoy los resultados están a la vista, un puerto que se ha diversificado en sus cargas, que tiene mucho movimiento en sus muelles, que los trabajadores hoy dignamente llevan la plata para el plato de comida a su casa, o sea, eso es muy gratificante y bueno, todo lo que conlleva lo personal, por lo que decís también, o sea, soy cuarta generación de trabajadores portuarios, mis abuelos, mi abuelo, mi tío, yo, ya tengo un primo que también está trabajando hoy día, así que una familia portuaria, y bueno, ese gran desafío, esa enorme responsabilidad de poder hacer bien las cosas, porque no me olvido también que cuando asumí la presidencia del consorcio, fui criticado, duramente criticado, innecesariamente, han hablado muy mal de mí, pero bueno, el trabajo diario, yo la responsabilidad que he asumido acá, la tomo como una responsabilidad de trabajo, día a día, levantarme temprano, salir a gestionar, estar en contacto con funcionarios nacionales, provinciales, y la verdad que sí, el día de ayer fue muy emotivo. Y por ahí a lo que decías vos, de lo que comentaba el intendente. Sí, te voy a preguntar por eso, porque me llamaron la atención dos cosas que dijo el intendente, que los dijo públicamente hacer, que algunas las sabíamos por relatos en off, o comentarios que se hacían, o rumores de pasillo, una fue que cuando había que poner un presidente del consorcio de gestión del puerto público de San Pedro, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal le había propuesto al intendente, o le había querido imponer al intendente, un gerente de Techint. Sí, un gerente de Techint era, efectivamente. No lo había, no recuerdo si lo había contado públicamente. No, por ahí esas son cosas que no se dijeron públicamente, que no se dicen públicamente, y la verdad son cosas que han marcado también la gestión del consorcio, ante esa propuesta que tenía la provincia de Buenos Aires, y a ver, el rechazo que tenían hacia mí por provenir del movimiento obrero, de ser un dirigente sindical, también el esfuerzo que tenía que poner yo desde acá y el grupo de directores, conjuntamente con el intendente, era el doble, porque había una negativa en la provincia de Buenos Aires, y en ese periodo que a mí me toca asumir, con la conducción del gobierno anterior a nivel provincial, no nos atendían directamente el teléfono, o sea, nosotros estábamos acá en San Pedro y la provincia de Buenos Aires ni siquiera sabía qué era lo que se hacía en el puerto de San Pedro, y si necesitábamos algo, y de hecho nunca colaboraron en absolutamente nada, o sea, y hoy la situación es totalmente distinta. Qué difícil, ¿no? Y la otra que contó que también, cuando en algún momento se planteó, qué sé yo, me acuerdo, que se hablaba de la posibilidad del arribo de cruceros, y cuando hablaban de eso, uno pensaba, bueno, pará, si están planificando el arribo de cruceros es porque van a ocupar la zona del muece, la zona operativa del puerto, que es un puerto de ultramar para la exportación, para la producción, para poner un crucero, y si vos pones una cosa no podés poner otra, entonces decíamos, che, ¿qué onda? ¿Lo van a convertir en un puerto turístico? Y hacer, cuando dijo el intendente, como que cuando se perdió la carga de frutas, la única respuesta que tuvieron fue, y bueno, hagan un paseo, fue tremendo, ¿eh? Sí, a ver, yo, como te decía, a mí me tocó participar de esa reunión que fuimos con el intendente, fue la única reunión que el ministro de la producción del gobierno anterior había citado para hablar del puerto de San Pedro. ¿Ya está batizado? Exactamente, exactamente. A ver, no nos olvidemos que también San Pedro necesitó asistencia financiera del Estado Nacional y del Estado Provincial, y en esos años también se necesitaba, cuando estaba el ministro, el exministro Tizado, se necesitaba asistencia financiera, y la respuesta que tuvimos, o sea, al intendente y a mí fue, y ¿sabés qué? El puerto de San Pedro es un puerto no viable, es un puerto que no funciona, para la provincia de Buenos Aires no tiene ningún rédito, así que el puerto hay que cerrarlo y hacer un puerto turístico, hagamos recitales en la zona de los galpones, y la verdad que quiero destacar la actitud del intendente en su momento, que hubo una pelea entre cuatro paredes, una discusión fuertísima, defendiendo la gente del puerto, defendiendo el puerto de San Pedro, defendiendo la ciudad del intendente, y la verdad que no fue grato ese momento, y la verdad que él lo pueda haber dicho ayer después de un tiempo, es también una forma de desahogo de parte de él, porque que un ministro de la provincia de Buenos Aires diga lo que dijo del puerto de San Pedro, daba a las claras que no tenían ni idea de la cuestión portuaria de la provincia de Buenos Aires, no tenían ni idea de lo que estaban hablando, porque es muy, a ver, ¿cómo lo defino? Es muy loco, fue muy loca esa reunión, o sea, que te digan cerrá tu puerto porque no sirve para exportar, es un puerto que tiene muchas complicaciones, y la alternativa que nosotros tenemos ahora es de hacerlo turístico. Realmente, cuando lo cuenta ayer el intendente en el acto, fue muy fuerte porque, insisto, más allá de los comentarios y de cosas que hay, que lo exponga públicamente de esa manera, fue como muy fuerte. Luis, quiero preguntarte por las obras, porque ayer tuvimos el acto, la firma del convenio, la presencia de los funcionarios, pero lo importante de acá en adelante es, bueno, ¿en qué consiste la obra que anunciaron hacer y que implica más de mil millones de pesos para el puerto de San Pedro? Sí, efectivamente. A ver, la obra es la construcción de un muelle nuevo, sobre la estructura existente donde estábamos ayer, donde está el buque cargando hoy día harina con destino a Cuba, es hacer un frente de atraque nuevo, hincado sobre pilotes a 28 metros de profundidad, y poder permitir, con esa obra vamos a pasar a tener un frente de atraque de 85 metros, el actual de hoy es de 70, el nuevo va a ser de 85 metros, lo que posibilitará buques de 190 metros de eslora, el arribo, para ese frente cabecera, y el posicionamiento en cada uno de los extremos de ese nuevo frente de atraque, el posicionamiento de dos grúas de gran porte para hacer carga de contenedores o para, en la diversificación que nosotros planteamos del puerto, poder usar ese tipo de grúas para cargar dos buques en simultáneo con diferentes mercaderías, o sea, es una obra muy importante y es una obra muy significativa para el puerto en este plan de diversificación de cargas que hoy día está teniendo, así que es la construcción de un nuevo frente de atraque sobre el espivón número 1. Claro, lo que entiendo es que ahí donde está el buque Altea trabajando, creo que se iba hoy al mediodía, si no me equivoco, en hora de la tarde está previsto. Ah, bien, qué zarpe, buenísimo, sí, porque estaban terminando la carga. Digo, donde está ese buque, hoy vas a tener la posibilidad de tener un buque, buques de eslora mayor, es decir que buques que hoy no pueden entrar al puerto de San Pedro a operar, van a poder hacerlo. Exactamente. Y entendí que podrías tener dos buques de menor porte en el mismo lugar. Exactamente. Ah, mirá vos. Sí, 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 bien lo estás definiendo, bien lo estás graficando, así sería, y es lo que desde el puerto de San Pedro se ha impulsado durante mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, ese era el objetivo, ese era lo que se buscaba y hoy el resultado está, y bueno, ya estamos trabajando, recién hace un ratito corté con la gente del Ministerio de Transporte para articular, bueno, el envío de la primer partida presupuestaria, y bueno, también estaba hablando con la Provincia de Buenos Aires porque tiene que haber un proceso licitatorio del cual la Provincia de Buenos Aires ya está trabajando en el tema para poder habilitarnos los pliegos, así se hacen los llamados a licitación, y bueno, en el corto plazo poder comenzar ya con la presentación de empresas que se quieran presentar para la licitación, y bueno. ¿Cuál es la primera etapa de la obra, Eliseo? La primera etapa de la obra es, a ver, quiero destacar que también la obra se hace todo desde el agua, o sea, nada se hace desde tierra, Ah, mirá, claro. producto de que el muelle, puntualmente mencionado, hoy no tiene resistencia, o sea, producto de la bajante hemos sufrido daños estructurales, y hoy no tenemos resistencia para que maquinarias grúas desde gran porte puedan realizar pilotajes y demás sobre la nueva estructura que se va a hacer, así que todo se tiene que hacer desde el agua. En una primera etapa se va a trabajar sobre la ochava, que une los dos muelles, el muelle de ultramar y el muelle cabecera puntualmente, se va a estar trabajando sobre esa zona para permitir que se haga un pilotaje, la primera etapa es el pilotaje de ese sector, para asegurarnos la operatoria de buques de granel de la firma Grobo Copatel para el año que viene puedan operar sin ningún tipo de restricciones. Claro, porque ese es un asunto también, digo, cuando empiece el desarrollo de la obra, esa parte va a quedar ¿cuánto tiempo sin poder utilizarla hasta que esté lista? Calculamos esa primera etapa alrededor de cuatro meses, más o menos, pero la idea es comenzar lo más rápido posible aprovechando, digamos, la baja del movimiento de granel y tratar de hacerlo antes de la campaña fuerte del año que viene que es cuando más ingresos de buques tenemos. Claro, o sea... El plan va a estar puntualmente primero en la primera etapa en esa zona para permitir, digamos, en cuanto a seguridad de la navegación y que los buques de la firma Grobo Copatel no van a tener ningún problema a la hora de ingresar al muelle elevador. Claro, o sea que vamos a tener el elevador funcionando y el otro en obra, digamos. Exactamente, con la provincia de Buenos Aires también estamos trabajando para poder hacer un desarrollo y alguna obra sobre el espivón número dos y poder ponerlo en funcionamiento para las otras cargas que se están realizando hoy en el puerto de San Pedro como es el buque incansable y las barcazas que van con destino a Uruguay puedan tener la alternativa del espivón número dos que es un muelle que también hace muchísimo tiempo está en desuso fuera o sea no está operativo digamos y la idea del consorcio con la provincia de Buenos Aires es poner ese muelle en funcionamiento para brindarle una alternativa a las otras cargas que estaban operando en el muelle cabecera así que vamos a tener yo creo que unos meses bastante agitados y bueno el desafío de poder hacerlo Esto implica la posibilidad como decías de diversificar carga de tener buques de mayor porte eso implica poder salir a buscar cargas que hoy no están operando en el puerto ¿qué plan tienen para eso? A ver Rafa hay muchísimas cargas que hoy están teniendo complicaciones en los puertos Up River en la zona de Santa Fe puntualmente en el puerto de San Nicolás también vemos que hay algunas cargas que están teniendo problemas y bueno la idea es resolver la cuestión de la obra puntualmente porque es lo que nos tenemos que abocar pero el poder habilitar el espigón número 2 del puerto para brindar una alternativa es salir a buscar este tipo de cargas que te digo que son muchas y diversas así que poder concretar lo del espigón número 2 también es una vez una vez que tengamos esta obra terminada en ese transcurso el trabajo de ustedes es salir a decir tenemos esta obra vamos a tener este puerto hoy están saliendo de tal lugar pueden venir a hacerlo de San Pedro pueden salir también de San Pedro exactamente exactamente Rafa a ver primeramente es cuidar lo que tenemos lo que se ha logrado en este tiempo con las cargas que hoy están en San Pedro brindarle las condiciones a los clientes que operan el puerto de San Pedro que no van a tener ningún problema digamos futuro si arrancamos con la obra con el comienzo de la obra del muelle y una vez establecido ese cronograma que tenemos es salir a buscar el resto de las cargas que nos han consultado para venir y que hoy por una cuestión de no abarrotar el puerto y no poder cumplir con nadie hemos preferido dejarla en stand by y bueno ya una vez con todo esto encaminado saldremos otra vez a ofrecer el puerto de San Pedro como lo hemos hecho con varias cargas que hoy estamos Eliseo te agradezco mucho la comunicación me dijiste que esta tarde zarpa entonces el Altea rumbo a Cuba exactamente está programado que para horarios 18 horas 19 aproximadamente esté zarpando el barco ya con la carga que va con destino a Cuba gracias por atendernos esta mañana gracias a ustedes hasta luego Eliseo Almada el presidente del consorcio de gestión del puerto dándonos detalles sobre de que va a ser la obra porque a ser les decía el acto duró como una hora vinieron detrazados vinieron los funcionarios la emoción que es eso la campaña también porque en los discursos decían este es el modelo nuestro y el otro que se yo entonces digamos también por supuesto se mete la campaña electoral en el medio más aprovechó el momento del discurso para volver a plantear eso que había dicho públicamente de que van a convocar a la oposición después de las elecciones que hay que dialogar que hay que fijar políticas públicas para los próximos años en la argentina etcétera digamos también ofició el acto como tribuna de campaña como tribuna de política parte de los tiempos que corren pero queríamos saber precisamente puntualmente de qué se trata la obra y cuáles son los plazos y cómo va a ser su desarrollo así que estuvo bueno por eso profundizamos en este diálogo con Eliseo Almada son las 11 y 4 de la mañana yo debería irme de este radio cuarentena pero no me quiero ir sin que pasemos por el departamento canino porque este no sé si ya estamos en condiciones de tener a Josefina hola Josefina ¿cómo estás? bueno pensé que íbamos a ir al departamento canino a ver cómo era la primera jornada de funcionamiento pero no estamos allá así que estamos acá les repaso algunas novedades ¿cuánto mensaje dejaron ustedes respecto del asunto de el del de lo del obispo ¿no? el comunicado del obispo dicen acá que la declaración más importante fue la de Pablo Guillermo que todavía lo está pensando se refiere a Huacone claro entre toda la gente que viene en el puerto estaba por supuesto Huacone y yo le pregunté le digo Huacone oh qué sé yo lo vimos en noviembre sí vine acá como militante como San Pedrino es un momento importante para el puerto para toda la ciudad para el desarrollo y le digo Huacone ¿cómo se lleva con el intendente? no hemos hablado últimamente pero ya no vamos a hablar qué sé yo digo Huacone pone boleta completa dudó dijo lo voy a pensar lo tengo que pensar así que Huacone es uno de los dirigentes entonces de este peronismo local que está intentando unirse que Nelson Blank fue articulador y que hay un montón que fueron todos o casi todos el domingo al día de la lealtad es uno digo Huacone de los que todavía está pensando si va a poner el el ¿cómo es? la boleta completa o no en la urna cuando este le toque el 14 de noviembre este votar ¿no? qué sé yo pero bueno estaba Huacone también ahí presente con con esta con esta situación no quiero dejar de contarles este que la obra de la peatonal sigue en marcha vimos este ayer que empezaron a poner la vereda vieron que levantaron las baldosas que el plan es levantar todas las baldosas que conforman la vereda porque ahora quedó vereda y la calle donde va el adoquinado pusieron ahí como ven el la alcantarilla o sea donde va el alcantarillado donde va a escurrir el agua arriba van las rejillas y uh mirá lo piso un perro a eso ah mirá el diseño rústico ahí está el cemento alizado bueno eso no es la vereda pero es el cemento alizado que pusieron para donde va el alcantarillado donde ya tiene el diseño rústico le pasaron algunos perros no sé si lo van a resolver o lo van a dejar así supongo que que eso llevará alguna otra cosa capaz o no sé porque ahí eso deja esa foto y te cuento a la derecha va el adoquinado y a la izquierda está el alcantarillado está bien estoy bien ubicado es correcto entonces en esa en ese en ese tránsito de la del digamos que donde irían las bolardos y que se yo va ese cemento que dispusieron y que ya tiene un diseño rústico porque ya tiene unas patitas de perros que pasaron por el por el cemento fresco pero lo que vimos ayer es que empezaron a colocar las el cemento en las veredas propiamente dichas ¿de acuerdo? que habían levantado la vereda en la zona de Ancés bueno se pasó Tadeo este y por supuesto se bajó y se detuvo y sacó unas fotos que ahí las vemos porque estaba el camión hormigonero poniendo tirando ya el hormigón ahí para poner el cemento alisado que reemplaza las baldosas en las veredas y que va a tener eso va a tener un diseño rústico que son una especie de estrías para que el agua corra ¿si? este ese es el ese es el plan pero bueno la obra sigue avanzando están ahí tengo tengo una imagen de cómo se supone que va a quedar esa cuadra a ver si la tenemos ahí la compartimos para mostrarles cómo se supone que va a quedar esa cuadra ahí está ponela traela al front y la miramos bien ese es el dibujo ¿no? como ven a la derecha y a la izquierda olvídense de la vereda porque la vereda no va a quedar así porque están las baldosas sino que va a quedar el cemento alisado pero están entre la vereda y el adoquinado están las alcantarillas que son iguales que las alcantarillas de la de la de las primeras cuadras de 11 de septiembre de la que viene del pasaje a General Almada ¿no? esas dos primeras cuadras son así es el cantarillado el adoquinado los volardos que no sé si van a ser exactamente como esos algunos son más pequeños pero por ahí son como esos que son altos y parecen unas balas de cañón vienen bien las balas de cañón en conmemoración de la vuelta obligada o qué sé yo y las están esas esas farolas que van a ser la nueva iluminación hay unos banquitos no sé si los banquitos van a ser exactamente así pero este es el dibujo con el que la Secretaría de Obras Públicas trabaja para el desarrollo se supone que va a quedar más o menos así como la vemos la peatonal del centenario con lo que están trabajando hoy lo que hicieron hoy fue lo que hicieron esta semana fue eso las alcantarillas que tienen que todavía taparla poner el alcantarillado propiamente dicho eso que se ve al lado de los volardos y la alcantarilla es el cemento donde pasaron los perritos y donde están las baldosas que vemos ahí en las veredas ya nos van a estar esas baldosas va a haber cemento alisado con un diseño rústico las farolas no sabemos si van a ir esos banquitos pero puede ser y los volardos que no sé si van a ser exactamente como ese bala de cañón o van a ser más chiquitos o redonditos como los que vemos en algunos otros lugares pero los que pusieron en el dibujo son esos que vemos ahí así que la situación avanza y veremos qué es lo que va ocurriendo en el transcurso de los días en esta obra me voy a ir informándoles respecto del plan de viviendas de de la inscripción para el plan de viviendas empezó el lunes podés ir hasta el 17 de diciembre cualquier día hay un asunto la atención es de 14 a 16 esas son las horas en las que las trabajadoras sociales están exclusivamente para atender personas para esto entonces el lunes lo que pasó fue que atendieron 120 personas que hicieron toda esa cola enorme y dieron casi 100 números el martes atendieron a esos 100 números y a quienes llegaron a hacer cola le dieron número para hoy y los que iban hoy le daban número para mañana y así sucesivamente el número es para que vayas para que te den el turno la planilla con los requisitos y todo eso para que vos después lleves la documentación el día y la hora que te indiquen hay un tema que es que la gente va temprano el primer día fueron 8 y media de la mañana ayer hubo gente que llegó a las 9 de la mañana hoy seguramente también el tema que tenía ahí desarrollo humano era que estaban viendo si iban si a la gente que iba para evitar o sea si vas a las 9 de la mañana te tenés que quedar hasta las 2 de la tarde cuando empiecen a entregar los números para que vayas al otro día a hacer la cola para que te atiendan entonces estaban pensando si a la gente que ya llegaba por el tema le daban número lo que es un asunto porque si el horario es de 14 a 16 yo que pienso pienso que voy a ir a las 14 no voy a ir a las 9 de la mañana para que me den un número voy a ir a las 14 y cuando voy a las 14 y me dicen no pero ya entregamos todos los números vení mañana voy a decir pero si dijeron que era a las 14 entonces por ahí quizás deban reorganizar ese asunto en desarrollo humano para que no queden para que no se generen estas situaciones porque si van a entregar un número a la hora que vaya la gente la gente puede ir a cualquier hora está bien y le den un número para el otro día para que al otro día sí a partir de las 14 puedan sentarse frente a las trabajadoras sociales recibir los requisitos el turno el horario y después volver con la documentación ahí está la oficina que dispusieron para atender a la gente es bastante rápido la primera instancia ¿no? así que funciona bastante bien el asunto es ese es que si van a empezar a dar números por ahí está bueno que la gente sepa que puede ir en cualquier momento a buscar el número para ir al otro día para que la atiendan le den el turno propiamente dicho le digan los requisitos que tiene y después vuelvan con el día y el horario frente a la misma trabajadora social a entregar la documentación y ahí sí inscriptos ¿qué va a pasar después de la inscripción? el gobierno municipal tendrá la responsabilidad de corroborar fehacientemente los datos volcados esto es que la gente no es propietaria que tiene la capacidad de pago que denuncia que acusa que dice que tiene un grupo familiar a cargo y que necesita la vivienda por supuesto y que está en condiciones de pagarla o que está alquilando en el caso de lo que están alquilando o que vive en lo de un familiar en el caso en el que vive un familiar etc una vez que se haya corroborado todo eso lo que va a hacer el gobierno municipal es sortear van a ir a un sorteo las 84 viviendas van a ser sorteadas hay 7 que van a ser destinadas a personas a familias con personas con movilidad reducida que van a estar diseñadas específicamente con esas características digamos con baños para personas con incisarruedas etc que van aparte son 7 también te inscribís pero te inscribís recién después del 17 de diciembre medio raro eso lo que digo es una vez que estén todos los inscriptos y que estén corroborados todos los datos lo que van a hacer es sortear no sabemos todavía si van a segmentar que significaría segmentar que destinen por ejemplo de las 77 casas que quedan para sacando las personas con movilidad reducida que las dividan en grupos de acuerdo a determinadas características por ejemplo nosotros encontramos el primer día profesionales docentes gente que paga 30 mil pesos de alquiler gente que te dice la última vez que alquilé tuve que poner 200 mil pesos todos juntos para entrar para pagar depósito mes de adelanto el mes del alquiler los honorarios de la inmobiliaria que se yo o sea gente con capacidad de pago que está alquilando también y por otro lado también por ahí destinan unas 20 y pico de casas para ese segmento otro 25 de casas para un segmento de no sé jubilados pensionados y de asignación universal por hijo y otro de personas que tienen que están viviendo que tienen capacidad de pago pero están viviendo en en espacios prestados porque no llegan a pagar un alquiler en el mercado de hoy pero si podrían pagar una cuota quiero decir no pueden pagar un alquiler de 30 mil pesos de 15 mil pesos pero si podrían pagar una cuota de 5, 6, 7, 8 mil pesos entonces digamos son tres rápidos tres segmentos rápidos que de repente podrían estar contemplados y decir bueno entre todos los que cumplen estos requisitos del segmento A sorteamos todos los de segmento A o sea hay 5 mil inscriptos ponele y este segmento A son 1.500 ok entre esos 1.500 sorteamos 25 casas hay 3.000 en el segmento B entre esos 3.000 sorteamos 25 y hay 2.000 en el segmento C sorteamos entre esos digo es una modalidad no sabemos si la van a implementar como lo van a hacer por lo pronto lo que sabemos es que un sorteo va a haber pero quien te dice en una de esas se afinan estas cositas después de diciembre porque hasta el 17 de diciembre está en marcha la inscripción dijeron que si llegamos al 17 de diciembre y todavía hay demanda van a extender el plazo de inscripción así que bueno lo importante es que aquellos que tengan la necesidad se inscriban y después habrá que esperar el sorteo para ver si tenemos suerte 11 y cuarto de la mañana yo vine acá a traerles todos estos detalles de la información que teníamos presente para esta jornada y por supuesto este radio cuarentena que Erili hace de lunes a viernes a las 10 de la mañana la va a tener a esa de nuevo mañana jueves para traerles toda la información les recuerdo que hoy es miércoles que nuestros socios suscriptores recibieron el newsletter que es esta edición semanal que hacemos de la opinión ya no en impresa pero si de manera virtual para aquellos que hacen su aporte mensual y lo reciben en sus dispositivos por 350 pesos para arriba el monto que vos quieras podes hacerte socio llamas al 420 100 y te explicamos como o mandas un mensaje al 15 47 99 58 y te explicamos como hacerlo si querés sumarte si querés hacer tu aporte y si querés que seguir haciendo ser parte de aquellos que hacen posible que nosotros sigamos haciendo periodismo y entre los que hacen posible que esta radio cuarentena esté al aire por supuesto están el hospital privado sadid mecánica agrícola areco cambios rey distribución vía costa parrilla y resto la jabonera y bachicha ruedas que son aquellas empresas que hacen posible con su aporte con su auspicio que estos este radio cuarentena cada mañana salga al aire para traerles la data a todos ustedes yo les dejo mis saludos gracias por acompañarme en esta mañana ya mañana jueves va a estar Lili a las cinco y media de la tarde por supuesto Martín Pérez hace su reporte de la tarde a través de Facebook y también a través del YouTube en nuestro canal Sin Galera TV si pasa algo estamos muchas gracias por acompañarme nos vemos en cualquier momento gracias